Un honor para nosotros que estén aquí presentes en esta Feria de las Ciencias del año 2018. El motivo de la feria es para incentivar en el alumno el conocimiento de la ciencia, la tecnología y el desarrollo intelectual y personal de cada uno de ellos para sacar mejores profesionales para Honduras y para que el país se desarrolle de una manera adecuada. Y agradeciendo también de antemano el apoyo de la parte de la dirección de la institución que nos ha apoyado y nos ha dado la mano para que esto sea una realidad. Tenemos aquí, estos son eventos que se desarrollan una vez al año. ¿Cuáles son las expectativas, cuáles son esos logros, el objetivo de esta Feria de las Ciencias para beneficio de los alumnos? Bueno, el objetivo de la Feria de las Ciencias es poder incentivar al alumno, ¿verdad? Para que pueda involucrarse más en lo que es la ciencia y la tecnología. Sabemos que el mundo hoy nos exige, y principalmente la educación, creo que es fundamental, que pueda innovarse. Y los hipótesis, pues, los alumnos aprenden a poder desarrollar sus talentos. De repente ahí descubren cuál es el área donde ellos les gustaría ir a una universidad, poder capacitarse de una mejor manera. Entonces yo creo que ese es el objetivo, que ellos puedan poder desarrollar sus talentos. ¡Gracias!